Aquí estamos esperando el venadito, ya le tiraron 3 o 4 tiros a uno grande, este se nos fue, se nos fue, en esta área, ya van todas las veces que miramos este venado, ¿verdad?, 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 ¿verdad Mira que se veis, bueno, en la frente Está como un seguín Ahí en frente, vean, vean Están parados, están parados ¿Cómo está? Levanta ahí, ¿eh? Levanta la cría y la mamá Estaba llanita, ¿eh? Levanta para arriba Aquí abajo, te voy a hacer este ¿Y cuál? Aquí en el mamáquito, este rollo A ver, están todos lados Aquí en el chileiros, aquí en las aguas Aquí se veía Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Aquí se van a llaneros Despacito, despacito Despacito, despacito 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 No hay nada Se me lo vuelve a hacer adelante Aquí Aquí se le llevan los venados No hay nada ahora Había venaditas pero ya se fueron Pero no están, se ven chicos Deja que se muevan ¿De cuánto pasa aquí? De todo lo que quieras ¿Cuántas yardas son? Fíjate cuánto es Para que le tomes medida ¿600 yardas? Ponte bien Ya nada más en cuanto Déjame ponerme bien a ver si le vas a pegar Ahí está perfectamente bien ahí Si ve que puso muchísimo ese para ver No quiero hablar tan recio ¿Quién le va a dar algo? ¿Qué es lo que le va a dar? 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 ¿Se regresó el hogar? Oscar, ¿quién es eso? Se regresó, se regresó apuntan a este el detrás es el venado se te va a ir, se te va a ir, córrele ahí, ahí tira me, me mírale nos agarró el agua con ablina, copas ablina y con agua mire nomás qué chulada aquí estamos abajo de un encino un echadero de la velada de la velada esperar que se quite el agua y pesta aquí no nos pega nada el agua ya no más a ver si nos nos llega un venado aquí por un pie del ser del árbol para amarrarlo como ve compa qué dices, qué cuenta cómo se le hace a este lugar muchos animales bueno, no más que mala puntería así, así pasa cuando pasa por el otro hay que comprar una bolsita de puntería antes de venirse para acá sí para que se ocupa ya se ocupa bueno ya estuvimos allá en el acampamento almorzando a gusto con unos higaditos encebollados un higuitos un higuitos ah, qué chulo con cebollita, chile y jitomato ahorita vamos a bajar y dejar que se quite y se quite para el frillito porque sí, va a estar haciendo frío en la noche hay que meter hay que meter el calentón yo creo pero ahí no más es necesario meter el calentón mira mamá, qué chulada no se alcanza a ver nada por eso estamos aquí por eso estamos aquí sin movernos porque no sabemos por dónde íbamos no está por dónde quedamos mira aquí nos encontramos una vedadita bien cortita aquí ahorita ni ganas de irse hay cosas, ¿verdad? díganme encontramos una vedadita ahí va corriendo para allá para el frente es un palo aquí a ver la vedadita no se puede no se puede ni ganas de irse No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.